Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Karol G y Shakira son hoy por hoy dos de las artistas colombianas más exitosas y reconocidas mundialmente, por lo que no es de extrañar que quieran unir sus voces para crear una canción que probablemente consiga millones de reproducciones y despierte la emoción de sus fanáticos, desde hace varias semanas se rumoreaba sobre una colaboración musical entre la paisa y la barranquillera, sin embargo su canción es un hecho y así lo dejó saber Karol G en una entrevista conseguida al New York Times, la colaboración se llamará TQG y según reveló Karol G en una entrevista llevaba mucho tiempo esperando esta colaboración durante el cual se habían enviado canciones pero ninguna parecía correcta, sin embargo ahora que la barranquillera está cantando abiertamente sobre su ruptura con el ex futbolista Gerald Piqué, Karol G le compartió una pista en la que estaba dejando ir mucha ira, la cantante paisa reveló lo que opinó Shakira sobre la canción, ella dijo Dios mío gracias, esas letras son perfectamente como me siento en estos momentos, luego ambas trabajaron juntas para terminar el tema musical definido por la artista en su entrevista con el medio estadounidense como una balada en tono menor, teñida de reggaetón y que hierve de hermandad. Indiscutiblemente esta nueva canción será una nueva puya para su ex, el ex defensa del Barcelona Gerald Piqué y su novia Clara Chia, que piensa mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios.